No nos sorprenderemos en los tres años que vienen en algún momento con que sale por ahí, no sé, un chalet en una playa o un rancho, por ejemplo, en Puebla, donde yo nací. Carlos, descuenta desde ahora y tenlo por seguro que después de esta experiencia ni siquiera me anima, ni deseo tengo, y aunque lo hiciera de forma legal y legítima, por ahora, de adquirir algo. El pasado jueves 6 de noviembre, el gobierno mexicano revocó, de manera sorpresiva, el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa china Railway Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuran tres empresas mexicanas vinculadas al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto. Una de estas compañías era constructora Tella, perteneciente a Grupo IGA, la cual edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Peña Nieto fue su gobernador. Grupo IGA, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, también alquiló aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012, a través de su filial Eolo Plus. Sin embargo, hay algo más que demuestra la estrecha relación de Peña Nieto con Grupo IGA. Una casa en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Esta es la historia. En mayo de 2013, los lectores de la revista Hola encontraron un reportaje que la publicación calificó como excepcional e histórico. Al recorrer sus páginas, observaron fotografías de una lujosa y moderna residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, que acompañaba en una entrevista con la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Rivera habló del amor a su marido, de sus seis hijos y de la casa. En nuestra casa llevamos una vida lo más normal posible. Les he hecho saber que Los Pinos no será prestado solo por seis años y que su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje. Una investigación de varios meses hecha por este medio, con el apoyo del International Center for Journalists y la plataforma de periodismo latinoamericano, Conectas, confirmó que la residencia se ubica en Sierra Gorda número 150 y que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de Angélica Rivera ni a los de sus hijos. La residencia, con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, según un avalúo independiente contratado para esta investigación, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad de Grupo IGA. Grupo IGA, a través de su filial, Constructora Tella, integra el consorcio al que fue revocado la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro. La investigación también comprueba que el Estado Mayor Presidencial resguarda la casa de Sierra Gorda 150 y que Peña Nieto y Rivera participaron personalmente en su diseño para que se ajustara a sus necesidades. No te esperas uno por uno, Pidón y Libertad, nos vamos a estar platicando del acoso judicial contra el Carmen Aristegui y su grupo de periodistas. Daniel Lizarraga y Sebastián Barragán, dos de los cuatro escritores del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa, se los agradezco muchísimo. Acabo de terminar el libro, ciertamente es un libro indispensable para entender cómo funciona la corrupción en México. Y esa investigación de La Casa Blanca, pues efectivamente mostró una circunstancia que no han podido explicar cabalmente las autoridades mexicanas. Yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias, gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos. Reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. En México, el presidente pide perdón por La Casa Blanca y a los periodistas que la investigaron se nos acosa judicialmente. ¿De qué perdón estamos hablando, presidente Peña Nieto? ¿Pide perdón por La Casa Blanca, pero no cesan los ánimos de venganza? Señor presidente, deje de mecer esa cuna. También vamos a platicar sobre el caso Duarte y los asesinatos impunes que siguen sin cumplir justicia en este país donde supuestamente jugamos a la democracia. Un genuino temor de que tú ganes la presidencia, un temor que comparto de que regrese el PRI. Y el temor tiene que ver con el hecho de que está Enrique Peña Nieto que saca un manifiesto irreprochable el lunes por una democracia, por una presidencia democrática. Pero leyéndolo y encontrándolo inobjetable, uno se pregunta, ¿qué PRI está gobernado así? ¿Ulice Ruiz en Oaxaca gobernó así? ¿Mario Marín gobernó así en Puebla? ¿Fidel Herrera gobernó así? ¿Tomás Yarrington en Tamaulipas? Es decir, sí hay un temor y el temor es, tú firmaste esto, ningún PRI está gobernado de Tamaulipas. A ver, Edith, lo firmé y me estoy comprometiendo a lo que aspiro a ser un presidente de México que ejerce el poder de manera democrática. Y pongo simplemente, Víctor, pongo para acreditar esto, ¿Nombres? ¿Cuatro? Pongo nombres. De nuevos pristas. Los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes o actores de la nueva generación política que fue el gobernador de Quintana Roo, Beto Borges, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua. También vamos a platicar sobre la visita de Enrique Peña Nieto a Argentina para impulsar el comercio bilateral entre México y Argentina. Muchísimas gracias por esta tremenda muestra de solidaridad. Queremos, primero que nada, contarles un poquito que hace más o menos un mes supimos que este asesino de Enrique Peña Nieto venía a la Argentina. Y por último, el caso de Hillary Clinton, cómo la Convención Demócrata la pronuncia como subcandidato oficial del Partido Demócrata. Todo esto y más en Opinión y Libertad, ahí te espero.